El fútbol peruano podría verse seriamente afectado en los próximos meses, como se sabe nuestros clubes profesionales se origen sobre todo por el dinero que ingresa por su derecho de televisión y salvo los equipos más grandes como Alianza Lima, Universidad de Deportes, Sport, Denizal, Melgar, Cienciano o Vallejo, los demás, el mayor porcentaje de su presupuesto anual se les entrega por su derecho de televisión, que como se sabe, fueron tomados por la Federación Peruana Fútbol sin uso de la ley que los ampare. Es así que decidieron unirse a un solamente sports para que transmita los partidos de la Liga 1 a través de la Liga 1 Max. El gran problema es que estos clubes tenían un contrato con el consorcio del fútbol peruano donde estaban gastados por una cláusula de preferencia, donde Gol Perú puede igualar cualquier oferta hecha u otra casa televisora. Sin embargo, esto no se dio y en la prepo varios clubes entraron sus derechos, los cuales llamamos esbirros. Y si bien había otros que se le daban a aceptar este atropello por parte de la Federación, el de los famosos clubes rebeldes al final se tuvieron que alinear a lo que pedía la Federación de Lausanne, ya que les habían dado un wall cover y hasta habían modificado las bases del campeonato peruano para amenazarlos con descenderlos si no dejaban pasar las cámaras de su televisor a la Liga 1 Max. Por esto es que los partidos de ese entonces se empezaron a transmitir por la Liga 1 Max, a excepción de los encuentros como local de Universitario Deportes Carlos Manucci y el Sport Boys El Callao, que aún mantienen un contrato con el consorcio del fútbol peruano. Detalle es que Paco Casal, dueño del consorcio, no se iba a quedar con los brazos cruzados, ya que desde el mismo momento en que se empezó a transmitir los partidos por el canal de la Federación, se empezó a vocear que Gol Perú iba a demandar a los clubes que no respetaron la famosa cláusula de preferencia y que si no eran todos los equipos son los que salen en pantalla, entre esos siete clubes habían algunos de peso pesado como el Sportingstal o la Universidad César Vallejo. Límite para ellos, hasta ahora no había habido de más avance al respecto, hasta en las últimas horas en que se pudo confirmar que el consorcio del fútbol peruano va con todo a por estas demandas, donde se decía que dependiendo de la cantidad y contrato que mantuvieron con el consorcio, serían montos millonarios que en promedio oscilarían entre los 70 millones de dólares. Y es que en los últimos días se pudo conocer que el consorcio habría enviado una carta notarial al club Allianz Lima, rompiendo unilateralmente la adenda que el club íntimo firmó con ellos a fines del 2022, cuando manejaba el fondo blanca azul Diego González Posada, que estaba del lado de Paco Casal. La cosa es que los propios hinchas íntimos afirman que esta carta notarial significaría que podrían recibir una futura demanda, la cual ya supo en su momento que podría ascender a 300 millones de dólares. Ahora, ¿por qué alianza 300 y los demás 70? Porque el nuevo contrato que firmó Allianz Lima con Gol Perú es de los más grandes en la historia del fútbol peruano, de 10 millones de dólares anuales por casi 10 años. Por eso es que todo apunta a que el consorcio empezaría con estos movimientos legales, que en todo caso se mantenga 1190 Sports en el fútbol peruano, aunque esta empresa estaría atravesando problemas económicos, así lo informó el periodo deportivo Luis Enrique Negrini en Radio Bación. Ayer les comenté que 1190 sigue incumpliendo en los pagos, que sigue teniendo problemas en pagar, está pagando destiempo. Según la norma, se tiene que pagar entre el 23 y el 25 para cómo pagaba el consorcio del fútbol peruano. ¿Para qué? Para que los clubes puedan tener el trámite para poder pagar las planillas y los impuestos. Pero 1190 sigue pagando a destiempo y entonces la federación sigue sacando comunicaditos. Como por ejemplo, estimados clubes, le dice la federación, Federación Peruana del Fútbol. Por medio de la presente, se les recuerda que el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la categoría julio del módulo de unidad de análisis financiero de la plataforma de licencias, cabe recalcar que la plataforma se encontrará habilitada hasta las 23.59 horas del jueves 15. O sea, les han dado 15 días más para que puedan pagar. O sea, ellos están haciendo una norma especial hace cuatro meses en la federación para poder aguantar el retraso de 11.90. Planqueen el tema, 11.90 se está yendo a la quiebra. ¿Por qué tiene este bache? Sería buenísimo que alguien de 11.90 hable y aclare. Van cuatro meses que 11.90 está con la misma y la federación para salvar los platos, para salvar el barco que pareciera se está hundiendo. Ojalá que no sea así, pero pareciera hace cuatro meses. Le está tirando este salvavidas de mandarles una comunicación a los clubes. Oye, por si acaso este mes vamos a extender. Allá no tienen que pagar máximo hasta el 31 del mes, sino tienen que pagar hasta el tiempo. Ya pueden pagar hasta el 15. Mejor cambien la norma del torneo con Carmela de una vez y no manden estos ridículos comunicaditos cada mes. Ya van cuatro meses. O si no, transparenten. Se está derrumbando 11.90. No se está derrumbando 11.90. Es un bache económico. ¿Qué está pasando? Ya van cuatro meses. Ahora, a Melgar le han dicho que le van a pagar en diez cuotas. Lo del año pasado. Qué hijos de Buda. Esa plata debió estar guardada en una cuenta porque a Melgar no le pagaron todo el año pasado y ahora que le quieren pagar, le quieren pagar en cuotas. Qué malditos. Rafa, ¿qué pasa? Tú estás a cargo de la comisión, está el fideicomiso, creo de competencias, ¿no? ¿Quién está a cargo de la comisión del fideicomiso? ¿No eres tú, Rafa o me equivoco, Rafa? Y hasta donde tengo entendido, tú tu club lo llevas con orden, ¿no? Y la plata de Melgar del año pasado debió estar guardada. No se debió gastar. ¿Por qué le tienen que pagar la plata del año pasado en partecitas a Melgar? Y todavía en diez cuotas, ni siquiera en doce. Los están perjudicando. Qué hijos de Buda. Pero así es, pues. Como Melgar se mantuvo digno porque se volteó como una tortilla. El primero que se volteó fue universitario. Y a los pocos meses también se volteó como una tortilla. Alianza. ¿Ah? El único que se mantuvo digno casi hasta el final o prácticamente hasta el final fue Melgar. Y por eso la federación no tiene entre ceja y ceja. Esa es la verdad. No hay secreto. Tras todo lo escuchado, se ve que por angas o mangas, los clubes estarían perdiendo, ya que si se queda 11 o 90 Sports, lo más probable es que el consorcio iniciaría con las demandas millonarias contra los clubes antes mencionados. Pero en el caso se vaya 11 o 90 Sports del país, que según esta empresa me contó que no piensan en hacerlo y siguen firmes por todo el tiempo que firmaron con la federación. Pero digamos que en un hipotético caso se vayan del fútbol peruano ante el fracaso que está haciendo el modelo televisivo junto a la federación peruana, los clubes se quedarían sin una casa televisiva que pase sus partidos y por ende su presupuesto anual se vería seriamente afectado, ya que ninguna televisora les va a dar lo que les pagaba Gol Perú o incluso 11 o 90, porque hay que decir que los derechos de televisión del fútbol peruano estaban muy sobrevalorados. Y en el mejor de los casos, Gol Perú volverían a negociar con los clubes profesionales, pero ni por asomo ofrecerles lo que les pagaba antes de que la federación le quitara la gestión de sus derechos televisivos. La cosa es que a tiempos oscuros se asignan al fútbol peruano, todo por el pese o manejo del reelecto presidente de la federación, Agustín Lozán. Por eso yo solo espero que la justicia ordinaria haga pronto su trabajo y nos estirpe este cáncer de nuestro lompié. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que se le vendrán demandas millonarias a los clubes nacionales? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Bueno amigos, esta fue la información al respecto que les traíamos acerca de estas demandas, estas posibles demandas del consorcio del fútbol peruano a los clubes profesionales que yo creo que es la mía más extrema que se podría utilizar el consorcio de Paco Casalco. Porque yo me imagino que si hasta ahora no las ha hecho, porque tendría todo el derecho de hacerlo, ya que ha perdido en cada instancia acá en el Perú. Bien podría hacerla, pero me parece que está esperando a que el modelo clisivo de 1190 Sports con la federación fracase, porque hasta ahora se sabe que están en problemas económicos, no les pagan los clubes a tiempo. Y parece, y no solamente es una opinión, sino los mismos presidentes de los clubes, salió Holander Alemán en su momento con el Suyana, el presidente del Copswell, Freddy Ames también, afirmar de que no les pagan a tiempo. Si bien les han pagado, pero sí, un tiempo posterior, eso no ocurría antes. A menos por la tradición, recibían su dinero el tiempo que correspondía y pagaban luego las obligaciones. Ahora no ocurre eso, como escucharon al periodista Luis Enrique Negrini, ya está habiendo un retraso en los pagos. ¿Esto por qué es así? De hecho, incluso lo de Melgar también, ¿por qué se le tiene par en parte si supuestamente su dinero del año pasado estaba ahí? Debería estar ahí, congelado. Entonces, todo apuntaría a que 1190 Sports podría, tal vez, y digo esto entre comillas, podría, al menos abandonar, no sé, abandonar o dejar o poder ir a negociar con la federación este nuevo modelo, o poder ir a negociar los contratos y pagarles un poco menos, no sé, porque ya es de mucha preocupación a los clubes profesionales que le estén pagando destiempo, que la federación está dando más tiempo para que puedan hacer, registrar sus pagos del plantel, por lo que todo indicaría, o al menos es lo que se piensa, de que habrían problemas económicos en cuanto a lo de hecho de televisión. Entonces, por ahí, lo que estaría haciendo Casal es esperar a que este negocio caiga y luego entra a ellos, ¿no? Entonces, ahí si no, no se entendería cómo, para qué los demanden los clubes, si es que se van solamente Sports, luego Casal podría negociar nuevamente con ellos los derechos, pues, ¿no? Pero, digamos, en este hipotético caso de que Casal y Gol Perú vuelvan al fútbol peruano a negociar con los clubes, los demás clubes que se queden en el aire, yo entiendo, o al menos se supone, ¿no? Es lo que la mayoría piensa que Casal con Gol Perú ya en la vida les va a dar los millones que les da, ¿no? Alianza 10 millones, eso no va a ocurrir, pues, ¿no? O si bien van a tratar de negociar lo mejor que se pueda y llegar a un punto en el que se queden satisfechos todas las partes, o sea, yo dudo mucho que 90 Gol Perú otorgue la cantidad de millones que da acá en el país, porque eso es algo, es irreal, pues, ¿no? En toda Sudamérica los contratos no son tan altos, pues, ¿no? Acá equipos como la San Martín, o sea, equipos chicos de provincia reciben mínimo un millón de dólares por ir 700, 900, 800 mil, pues, ¿no? Cuando en otros países de la región, sacando Brasil, por si acaso, que eso ya es un monstruo, ¿no? Pero después los demás clubes, digo, en Latinoamérica, no reciben tanto dinero por televisión, o sea, un millón de fútbol es a un equipo chico, o sea, en Colombia no ocurre eso, pues, ¿no? En Colombia es mucho menos. Los clubes grandes, obviamente, ganan por ir un estimado parecido, pero sacan su presupuestional no solamente con la televisión, sino también con otros rubros, con la 20 jugadores, el merchandising, y así. Es por eso que en Uruguay, por ejemplo, en Paraguay, los clubes se matan tratando de potenciar a jóvenes talentos, porque saben que la 20 futbolistas del exterior es un ingreso bastante fuerte al club y que lo necesita hacer. En cambio, aquí en el Perú, los clubes chicos, por ejemplo, se mantenían con la televisión y, por ende, no les interesaba formar a jóvenes porque no tenían la necesidad de vender al extranjero, porque con el dinero que reciban, los millones que reciban de la televisión era suficiente para sobrevivir todo el año, pues, no, sin vender a nadie. Entonces, esto ya no, ya no volvería a ser así, pues, ¿no? En el hipotético caso, repito, que 11 ventas, que Sports no siga y entre Gol Perú a negociar con los clubes directamente, como se hacía antes, yo dudo mucho que les den un millón de dólares, al menos, va a ser mucho menos que eso, ¿no? Y si aceptan, bien, y si no aceptan, también, pues, ¿no? Porque, repito, así como Gol Perú, ni América Televisión, menos Latino Deportes, ATV, ninguna casa de televisión de señal abierta va a pagar millones a clubes como el UTC Cajamarca, como el Cusco Fudoclub, el Garcilaso y así, pues, ¿no? Y tampoco a las casas regionales, pues, no, o sea, ninguna televisión regional le va a pagar un millón de dólares al Garcilaso en Cusco, Ponte, en Cusco, ninguna casa de televisión de Cusco le va a pagar un millón de dólares al Cinciano, al Garcilaso, al Cusco Fudoclub, por pasos partidos como local, y sobre todo, si el equipo pierde y ni siquiera se le ve peleando el campeonato, pues, igual pasa en Cajamarca, igual pasa en Trujillo, igual pasa en Huancayo, en Junín, o sea, eso no ocurre. Entonces, de una u otra manera, lamentablemente, los clubes se van a ver perjudicados, pues, con esta medida que, obviamente, la lidera Agustino Sano, con este modelo utilizado, que los metió a la prepa, este modelo utilizado, y que sabíamos, y lo dijimos en su momento, iban a fracasar, los únicos perjudicados iban a ser los clubes, de una u otra manera, y el tiempo nos da la razón, lamentablemente nos da la razón, yo espero, repito, que se tomen las mejores decisiones a partir de ahora, que no lo hagan por interés particular. Yo, la verdad, no veo un panorama, un buen panorama en el fútbol peruano, todo lo contrario, espero equivocar, más bien, sí. Vamos a ver qué pasa con Somente Sports, que, repito, no es mi opinión, es lo que han dicho los presidentes de los clubes, paga tiempo, se demora en pagar, parece que hay problemas. Otro punto es el tema del campeonato, que está corriéndose a una velocidad, o sea, quieren acabar todo en octubre, para que no pagar noviembre y diciembre, porque no hay plata. Pues, eso es lo que se bocea de los propios presidentes de los clubes, dirigentes, de los, incluso los técnicos de los clubes que están involucrados. Vamos a ver qué pasa. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que se vendrán las demandas millonarias de Gol Perú a los clubes peruanos? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, los leo a todos, y les respondo a todos. Ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos mañana más tarde, toda la semana. Chau. Chau.